Hola buenas señor, me gustaría apuntarme a su gimnasio, tiene buena pinta Está bien, pero le aviso, hay algunas máquinas que están en revisión y que no funcionan Ya que hemos tenido un problema con un pibe que se quería poner mamadísimo en 5 minutos Así que vaya con cuidado Bueno, da igual, ¿cuánto es? Son 2 Está caro Bueno 3 Comprar Tienes que usar los asteriscos Comprar Oye pana, ¿me prestas algo de champú? Es que el mío se ha caducado Chucha, ¿pero dónde se ha ido? I don't know what you heard about me Put up this thing, get a dollar out of me No Cadillac, no burns Hertz, abre la puerta Estoy preparando la comida Chucha, estaba grabando un video Buenas, un momento, ¿tú no eres el pendejo que quería ir al Burger King? ¿Qué pasó al final? Es una larga historia, y además voy a necesitar tu ayuda Déjame pasar y te la cuento bro Y eso fue todo lo que pasó Mi problema es que ahora voy a necesitar algo de dinero para comprar un hipnotizador Y hacerle creer a toda la comunidad de Geometry Dash que Robtop es alguien horrible Y eso hará más fácil que yo le gane No te preocupes, yo conozco a alguien que puede conseguirnos algo de dinero para el hipnotizador Venga, sigue en mí Buenas tardes Bad Bunny, hace mucho que no hablamos Te he mandado como 70 mensajes por Instagram No contaste a día Bueno, da igual Necesitamos algo de dinero para una cosa muy importante No hay tiempo para explicaciones Bueno, de momento necesitamos dos centavos Bueno pues tres centavos Pero el depa No te debes su cartera Chucha, ¿quién me estará llamando a estas horas? Buenas, soy de Amazon Prime Vengo a traerle el paquete que pidió anoche Así cierto, muchas gracias Bueno, veamos como de potente es el hipnotizador Es muy poderoso mis ojos, joder duele duele Jajajajajaja este hipnotizador es perfecto para llevar a cabo mi mejor plan Robtop, prepárate porque voy a por ti Hola señor, bienvenido al Burger King que desea tomar Un momento, si tú eres el mamonazo que se atrevió a usar Noclip para llegar aquí ¿Cómo narices has vuelto? ¿Acaso tienes hacks en el cuerpo? No, pero tengo algo que te arruinará por completo Te presento, el hipnotizador 5000 Un momento, ¿por qué chucha no estás sangrando? Este arma es mortal Primero, no eres el único que ha intentado hacerme esto para hacer que yo sea un ser horrible Y conseguir el poder de Geometry Dash Y segundo, te olvidaste leer el manual de uso del hipnotizador Buenas, traigo a un paciente que tiene heridas muy graves Mierda Bueno, déjalo en la sala de urgencias Llamaré a alguien para que lo ayude Yo mientras tengo una partida muy importante de Candy Cruza Quiero decir, tengo una operación importante Octopesto es la guerra ¡Qué chucha, amigo! Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Un momento, ¿por qué no salgo en el capítulo? En el próximo capítulo serás más relevante, lo siento mucho Bueno, está bien, pero esto es último